¡Hola curiosos y curiosas! Soy Saje y os doy la bienvenida a mi canal Descubre el mundo con Saje Qué original Un canal donde aprenderemos cosas interesantísimas acerca del mundo que nos rodea Animales, historia, ciencia, cómo se vive en otros países, dinosaurios, viajes por espacio, aventuras, yo qué sé Así que ya sabéis, si como yo os morís de ganas de conocer un poco más nuestro planeta y aquellas personas animales que lo habitan Suscribíos al canal y acompañadme en esta pedazo de aventura Yo tampoco lo sé todo y cada día descubro cosas nuevas, no os vayáis a pensar